¡Uuuh! ¿A qué juegas Alizón? ¿A Dios? Alizón Sí, subenla, subenla así pues Así, así, así Sí, sigue bien Alignas ahí Ahora, amarra, haz una cintura ¡Mamá! 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 ¿Papá, papá, papá? ¿Papá, papá, papá? ¿Dónde está Cintia? ¿Mamá? ¿Dónde está Cintia? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Oye, dándale un besito a mamá. ¿Otro? ¿Dónde está mamá? Oye, mamá. ¿Papá, papá? ¿Mándale un beso a papá? Alizón, mándale un beso a mamá. ¿Otro a papá? Ahora, dándale un beso a papá. ¿Un beso a papá? ¡Mándale un beso Aldo! Alizón Ay que bonitas Adiós Dile adiós a mamá Mamá Dile Adiós Adiós